No podemos. Kututu morning, profe, ¿cómo están? Kututu morning. Ok. Bueno, chicos, antes de empezar a realizar sumas, restas y todo, pues tenemos que ver lo que son los términos semejantes, ¿verdad? ¿Y cómo se llama esto? ¿Y lo que son...? ¿Cómo se llama esto? ¿Y cómo reducirlos? Vimos en el periodo anterior, vimos una pequeña definición de qué son términos semejantes, ¿verdad, chicos? Son aquellos que tienen la misma letra y la letra tiene los mismos exponentes. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, imaginémonos que tengo menos 8 m a la cuarta y tengo 7 m a la cuarta. Recuerden que los términos están formados por cuatro datos, ¿sí? Por cuatro partes. La primera es el signo, la segunda es el número, la tercera es la letra y la cuarta es el exponente. Ok. Para saber si son términos semejantes solo necesitamos dos, la letra y el exponente. Media vez tengan la misma letra y el mismo exponente, no importa si tienen el mismo signo o diferente, no importa si es un número igual o diferente, da lo mismo, pero si tienen la misma letra y el mismo exponente, pues lógicamente tiene que ser un término semejante. ¿Qué significa? Que estos dos de acá tienen la misma letra, que sería m, y tienen igual exponente. Eso significa que sí serían términos semejantes. Aunque este sea con signo menos, y este sea con signo más, y aunque este sea 8 y este sea 7, no importa, son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra y tienen el mismo exponente. A ver, imaginémonos que me dieran menos 6x a la 7 y me dieran menos 12x a la quinta, pongámoslo. ¿Será que son términos semejantes? Pues no, no serían términos semejantes. El signo no importa que sean iguales, el número no importa, sino son las letras y los exponentes. ¿Tienen la misma letra? Sí, sí tienen la misma letra. Pero ¿tienen esas letras el mismo exponente? No, no tienen el mismo exponente. Eso quiere decir que entonces no son términos semejantes. A ver, otro ejemplo. Imaginémonos que tengo 8w a la 5 y tengo 9m a la 5. ¿Será que son términos semejantes? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Simple y sencillo. Cierto, tienen el mismo exponente, miren. Pero no tienen la misma letra. En esta ocasión sería w y la otra sería m. Entonces no pueden ser términos semejantes. La única condición para ser términos semejantes es que tengan la misma letra y la letra tenga el mismo exponente. ¿Ok? Por ejemplo, hagamos otro. Imaginémonos que tengo menos 15w a la 8 y tengo 7w a la 8. ¿Será que son términos semejantes? Sí, sí son términos semejantes. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma letra, que sería w, y tienen el mismo exponente, que en el caso de esto sería 8. Entonces, este sí serían términos semejantes. ¿Ok? Chicos, pregunto. Con esto ya podrían ustedes ver si son términos semejantes o no son términos semejantes. ¿Pueden copiar? ¿Pueden copiar? ¿Cómo que bug? ¿Pueden decirme ustedes con estos dos ejemplos? ¿Si son o no son términos semejantes? Hola profe. ¿El profe? ¿La profe? ¿Y qué hace? ¿Ok? díganme chicos trabajen por favor y me dicen quiénes sí son términos semejantes y quién no el primero sí es el primero no es términos semejantes el primero no y el segundo sí ok perfecto ahí estamos nítido con eso de los términos semejantes muy sencillo si tienen la misma letra pero no tienen el mismo exponente por consiguiente no son términos semejantes en cambio acá misma letra mismos exponentes ok porque porque es importante conocer los términos semejantes lo que ocurre es muy sencillo los términos que no son semejantes no se pueden reducir no se pueden sumar no se pueden restar sí y como lo primero que vamos a ver son sumas y restos verdad entonces los términos semejantes son muy importantes a la hora de multiplicar y dividir pues ya es otra cosa pero para sumar y restar definitivamente sí necesito conocer los términos que sean semejantes ¿por qué? porque para poder reducir sumar o restar los términos tienen que ser términos semejantes los términos que no son semejantes no se pueden reducir ok estamos yo le quería hacer una pregunta dígame bueno no me voy a hacer si el tema dígame lo que pasa es que la tarea de la semana pasada ¿se acuerda? sí no sé si llegó la mía no sé Jennifer la verdad usted la envió sí pero si no 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 o sea sí la envié pero como a veces no sé no si la plataforma si la plataforma no hubo ningún problema sí llegó si la plataforma le dio algún problema entonces es porque usted lo envió mal pero la plataforma no miente ok la plataforma no miente ¿me entiende? o sea si usted lo mandó por eso a mí a veces me extraña cuando ustedes me dicen profe le llegó no le llegó porque si no hubo ningún problema de que llegó llegó ya seguro que sí ahora cuando no cuando no se mandó bien la misma plataforma les dice que hubo algún problema pero si la plataforma no les dijo nada es porque no si no está es porque usted no la envió cuatro personas me lo enviaron nada más de once vamos a ver quién es cuatro Fernanda Edgar Sergio ¿usted no me envió la tarea? ya esta semana profe empieza terminado ¿son las cuatro personas que me enviaron la tarea de la semana pasada? las que mencioné ahorita fueron las que o sea yo sí que sí llegaron y de ahí los demás ¿no? si no de hecho Jennifer perdón no quise mencionártelo pero tú nunca me has mandado ni una sola tarea de toda esta unidad que pasó no tengo ninguna tarea tuit ni en los reportes van que tú no has entregado ninguna tarea no sé si los supervisores te han llamado o no pero ni siquiera has hecho las evaluaciones ¿está bien? ¿está bien? vamos chicos sí ok entonces pues aquí estaba fácil porque los ¿cómo se llama esto? tenían la misma letra y misma cuestión ok ahora para reducir términos que son semejantes reducir términos para reducir términos pues cuando son semejantes se pueden reducir y cuando no son semejantes no se pueden reducir ahorita ahorita vamos a ver cómo cómo se pueden reducir ¿verdad chicos? ok problemas para diferenciar esto de términos semejantes no ¿verdad? no no vamos a hacer vamos a hacer un par de ejercicios Ok, bueno ¿Qué pasa entonces? Miren pues chicos ¿Qué pasa cuando a mí me dan No sé, dos términos ¿Verdad? Comencemos Con uno pequeño, imagínense que me dicen Miren, reduzca estos términos Y me dicen, mire tengo un Menos ocho m a la Tres y tengo un Más cinco M a la tres, ok Aquí es donde viene y hay Que recordar lo de las Leyes de los signos para sumar y Restar, ¿Se recuerdan de esas dos leyes ¿Verdad chicos? Dice así Números Con signos iguales Se suman y se copia el mismo signo Números con signos Contrarios se restan y se copia El signo del mayor, pues lo mismo Se aplica aquí con los términos Dice así, términos con signos Iguales se suman Y se copia el mismo signo Términos con signos contrarios se restan Y se copia el signo del que sea Mayor, ok Pero profe, es que ahí tiene letras Y demás, ahí van a ver ustedes Que las letras en los casos De suma y de resta De términos, ¿Sí? Solo me sirven para Identificar que sean términos Semejantes, ¿Por qué? Porque si no son términos Semejantes no se pueden ni sumar Ni restar, ¿Ok? ¿Estamos con eso? Yes Sí Profe Sí Ok, bueno Pregunto Los dos que están ahí ¿Son términos semejantes? Sí Hansel, deja estar molestándome ¿Son términos semejantes o no son términos semejantes? Yes Sí, bro Miren chicos, perdonen Yo vi que un montón de ustedes entraron tarde No estén adivinando O sea, que contesten los que estuvieron desde el principio Porque ellos ya saben identificar bien Si son términos o no son términos semejantes Sí, ya después ustedes Más tardecito Ven la clase completa Y ya van a ver Que es bien sencillo identificar Si son o no son términos semejantes Ok ¿Son o no son términos semejantes, chicos? Sí, bro Sí, sí son términos semejantes Porque tienen la misma letra Y las letras tienen los mismos exponentes Y entonces Yo veo según la ley de los signos ¿Cuál es el signo del ocho? Menos Menos ¿Y el signo del cinco? Más Más ¿Son iguales o son contrarios? Contrarios Contrarios ¿Qué dice la ley? Dice que los números Más Términos Con signos contrarios Se restan Y se copia el signo del que sea mayor ¿Quién es mayor? Ocho Por consiguiente Mi respuesta va a tener menos Y se van a restar Ocho menos cinco Me queda tres Profe, ¿y qué voy a hacer con las letras? Pues algo muy sencillo Simplemente Te copia Y me queda como resultado Menos tres M ¿Y el tres de arribita no se toca, Profe? El exponente tampoco Se copia la letra Y se copia el exponente El exponente se va a modificar Cuando sean multiplicaciones y divisiones Cuando son sumas y restas, no Ay, ay, ay Y por ejemplo Si Podemos hacer un ejercicio de Multiplicación En vez de suma Todavía no Ya estamos tranquilos ¿Ok? ¿Estamos? Ok, Profe Entonces solo para restas y sumas Solo se copia La letra y el ¿Cómo se llama? Y el exponente, creo yo ¿Cómo? En sumas y restas Solo se copia la letra y el exponente Exactamente En sumas y restas Ok ¿Alguien tiene alguna duda En cómo se hace para reducir los términos? Por supuesto Vamos a hacer más ejemplos Pero este es el primero No, Profe No, Profe No, Profe Ok Ok Ok, ok ¿Y con los que entraron tarde ¿Qué les pasó? Se les ¿Qué les pasó? Sí Te отдельo